...profesional, Cárate, ahí viene Somoza, Nicolás Blandi escuchando música, delantero para este partido, Leandro Marín, Leonardo Bechaqueán que inició luego el club, Sánchez Niño, Herbes, el campista que estará jugando por derecha, Rivero Díez escuchando música y con el mate en mano, como siempre, Lautaro Acosta, que jugó el día domingo aquí, Ustari que vuelve al banco, Pérez que será titular para enfrentar esta tarde a Newell, 19.30 con el arbitraje Germán Delfino, Caruso, siguen descendiendo los jugadores tenéis, para esperar este compromiso, van a seguir descendiendo del micro del Boca Bus, Tato, ahora cuando baja Riquelme, ¿qué es lo que tiene Riquelme? ¿Un aparato de música? Que antiguo que sea, por ahí no... Sí, siempre, Clemente Rodríguez, siempre, con Nervit, con Beatriz, llevan siempre, con la Riquelme, ¿sabes qué escuchas? Cuarteto. Creemos que va a ser un partido similar al que jugamos en la ida, nosotros vamos a ir a buscarlo y bueno, ojalá que lo podamos hacer bien. Felicitaciones por tu rendimiento, que es de los mejores. Bueno, gracias. Ahí pasaba Cristian Herbes, ahora vamos a poder charlar, viene Clemente, han pasado varios de los futbolistas, viene Luquitas Viatri, vamos a conversar con Claudio Pérez. Clemente, ¿cómo anda, bien? ¿Está rico el mate o ya está frío? No, está bien, recién empezamos. Bueno, ¿cómo anda Boca? ¿Se va a jugar mucho por tu costado o más por el otro costado? No sé, vamos a ver, qué se pasa, pero no, creo que está tranquilo, hace un gran partido hoy y después de verano. Gracias. Gracias. Ahí pasa Román, la figura del equipo. Voy a esperar por Claudio Pérez, que está volviendo hoy como titular en ese desafío que significa para él. Está charlando con Gonzalo, un colega. Ustedes permítanme, disculpen la despreligidad, ¿cómo está el vehículo, Juanjo? Es un privilegio estar ahí. Voy a saludar formalmente después, diciendo cómo te va, nos están mirando en el vestuario. A ver si termina, ya está terminando de charlar. Me voy a ir acercando. A ver, Claudio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, todo bien, todo bien, tranquilo. Bueno, ¿cómo lo imaginás el partido? O por lo menos, ¿qué es lo que van a pretender ustedes dentro de la cancha, teniendo en cuenta al rival de los mejores? Sí, Ñuve, sabemos lo que es. Vamos a tratar de neutralizar su juego en mitad de cancha, donde se mueve mucho y que no desee la pelota tan fácil a Nacho, que es su delantero. Está pasando un muy buen momento, así que esperemos neutralizar bien el medio campo y, obvio, que vamos a salir a atacarlo como lo hacemos siempre. ¿Cómo se hace con Nacho Escoco para un defensor? ¿No dejarlo girar? Digamos, ¿cuál es la estrategia? Diendo en cuenta este nivel que vos estás elogiando del delantero. No, no hay que dejarle el arco libre. Es un chico que se da vuelta y tiene un espacio y le pega el arco y, además, le pega muy bien a la pelota. Lo he mostrado todo el largo del campeonato y del torneo. La verdad que es un gran jugador, así que esperemos no dejarlo dar vuelta, no hacerse la fácil y que Orián tenga muy poco trabajo hoy. La última, y no te molesto más. ¿Será un partido que podrá ver algún gol de pelota parada o no? Más bien de juego. Siempre está abierto, siempre se abre con pelota parada. Ojalá que si hay un gol que sea de nosotros y después de esta parada ojalá que podamos convertir y manejar el partido de otra manera, pero es un equipo que juega bien al fútbol y nosotros vamos a tratar de jugar bien al fútbol. Gracias. Ahí pasaba Claudio Pérez, que lo está...